Música Música Cuento con gente armada, pero porque nada debo, es que yo nada tengo, con mujeres me entretengo Música Sé que soy buen agente, borrado y muy compañero, que además soy sincero, nuestro soy caballer Música Música Voy a tener videos, de que otras serían el dinero, este nuevo turista, que resulta en un escenario Música Todos quedan sin fortuna, otros quedan en la casa, otros tienen mejor suerte, se van al agotero Música 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 Música